Hombre, yo creo que más que medidas consensuadas, lo que deberían ser es medidas útiles, ¿no? Yo ya estoy de esta historia famosa del diálogo por el diálogo. No, no, oiga, en la población lo que queremos es, uno, que no nos fastidien, dos, que no nos quiten el empleo, tres, por supuestísimo, que nos libren de una enfermedad, por lo menos que nos ayuden a combatirla. El consenso casi para usted, señora Rita Maestre, ¿sabe? Yo lo que prefiero es que una enfermedad que en todo el resto del planeta están aprendiendo a gestionarla, aquí por una vez aprendamos lo mismo. Y básicamente que por el camino no nos destruyan el empleo, porque usted, señora Rita Maestre, lo tendrá muy garantizado con respecto y con cargo a los fondos públicos. Los demás nos ganamos la vida trabajando en la vida privada. Entonces, déjenos en paz con su consenso, váyase con su diálogo a su partido y si no le importa, hagan algo que funcione. Va a ser toda una experiencia religiosa. Bueno, los datos son estos. Entonces, vamos a ver si ese consenso tiene que serlo con respecto a los que lo respetan o con respecto a los que no lo respetan. Estos datos, esta cosa tan horrorosa, está sacada de los microdatos de la Comunidad de Madrid, donde se registran los envíos de datos de cada uno de los hospitales, de cada uno de los centros, atención primaria, etcétera, todos los test que se van recibiendo. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Evolución de casos positivos de COVID-19, es decir, contagios. Lo digo por si alguno de Podemos se me ha perdido por el camino. Bueno, este pico que ven aquí comenzó efectivamente a la vuelta del verano. Más o menos por aquí fue cuando el señor Sánchez nos dijo a conquistar vuestra libertad. Hemos derrotado al virus. Hombre, señor mío, a lo mejor debería haber tenido usted un poquito más de cautela, ¿no? Porque ya estamos viendo lo derrotado que estaba, ¿vale? A partir de ahí estuvo el verano y se empezó a volver de las vacaciones. Y Madrid, que es una gran exportadora de turistas, empezó a recibir casos. Los que entraban por barajas, los suyos propios y los que venían de los sitios donde se había estado veraneando, ¿vale? Esta punta que ven aquí corresponde al 15 de septiembre. Creo que es bastante visible, ¿no? O sea, yo creo que esto hasta la gente de Podemos sería capaz de analizarla. 15 de septiembre, ¿qué ocurre entre el 15 de septiembre y ahora? O sea, ¿esto es el momento en el cual se tiene que aplicar un estado de alarma? Si Pedro Sánchez quería tener una justificación para aplicarlo, hágalo aquí. Hágalo aquí. Aquí no tiene ninguna justificación para aplicarlo, sobre todo si no lo ha querido aplicar aquí. Punto 2. Esta fotografía, si la viésemos en Navarra, luego les vamos a mostrar los datos, se darían cuenta de que en estos momentos, si Madrid está aquí, Navarra está aquí. Mi gran pregunta. Resulta que con Madrid sí, porque es del Partido Popular y gobierna con Ciudadanos y con Vox. Y con Navarra que está aquí, con Navarra no, porque gobiernan ustedes. Y además gobiernan con los proletarras y además gobiernan con los separatistas. Entonces no nos vamos a fastidiar los presupuestos. ¿Eso es una argumentación para aplicar un estado de alarma? ¿Ustedes entienden en el Partido Socialista lo que es el estado de alarma? ¿Saben lo que es la ley orgánica de estados de excepción? ¿Saben lo primero que aparece? Que tiene que ser una medida que se aplique cuando no hay otro mecanismo posible. Si con las medidas de Isabel Díaz Ayuso estaba bajando, explíqueme eso de que no había otro mecanismo posible. Lo que no se podía ser es más inepto en la aplicación de un estado de alarma. Lo que no se podía ser es más dictatorial en la aplicación de un estado de alarma. Vamos con el siguiente dato porque me dirán ustedes, bueno, esto es contagios. ¿Había más criterios? Sí, efectivamente, los de hospitalización y vamos exactamente a lo mismo con 10-15 días de retraso. Este pico que ven aquí, aquí y aquí corresponde aproximadamente al 25-26 de septiembre porque van lógicamente con retraso con respecto al contagio. Va empeorando el paciente y acaba yendo a ese hospital. Bueno, esto, desde aquí hasta aquí, ¿cómo se le llama? Que yo sepa bajada, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, ¿cómo se le llama? Que yo sepa bajada. ¿Saben lo que va a ir ocurriendo desde aquí en adelante? Pues que lo mismo que han visto la caída de los datos de contagio, van a ir viendo la caída de los datos de hospitalización. Repito, quería usted aplicar un estado de alarma, podría haber tenido alguna justificación hacia el 25 de septiembre. En estos momentos no tiene ninguna justificación. A menos, repito, que lo hubiera hecho antes, a menos, repito, que lo haga en otros sitios. ¿Por qué de nuevo Navarra está peor? ¿Por qué no lo hace? Ah, porque allí gobiernan ellos. Maravilloso argumento sanitario. Estos son los gráficos, estos son los datos. A partir de ahí, cada uno que le ponga la ideología que quiera. Cuando una cosa baja, se llama bajar. Yo esto lo aprendí en Barrio Sésamo. Cuando empieza a bajar, se llama bajar, de verdad, Barrio Sésamo. Hasta que hemos llegado a primero de demagogia política. Y se nos puede confinar, se nos pueden conculcar nuestros derechos fundamentales porque un señor presidente del gobierno se siente agraviado porque resulta que hay una presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid que no ha querido hacerle caso. Y hay un Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no ha querido sentir el inmenso poder de Pedro Sánchez.